Que rey pinche camarita squad, make sure you hit that like, comment, subscribe, me llamo Jose Garcias y son nuevos Welcome guys, welcome to this channel, hoy vamos a hacer un vlog, algo muy muy diferente Este, hoy vamos a hacer un vlog de, hablando de la vida personal mía, que viene siendo la vida personal de mi papá Ah, mi papá tiene 53 años, y en uno de mis videos, ah, le había dicho que quería hacer un vlog con mi papá Mi papá tuvo un accidente en el 2007, y le cambió la vida totalmente, yo casi perdí mi papá Este, es algo, es algo, es muy, muy difícil, y le cambió la vida totalmente, porque mi papá puede hacer muchas cosas Hoy está descapacitado, my dad is disabled guys, and we're gonna go to his ranch, we're gonna show you guys a couple things he does A couple routines he does, and how life changed him since 2007 Um, I am the oldest in my family, somos dos hermanas y dos hermanos, yo soy el mas mayor Um, so, fue un, fue algo muy, muy difícil, porque como les digo, yo soy el mayor, yo tuve que cuidar a mis hermanos Les tuve que dar de comer, los tuve que llevar a la escuela, tuve que agarrar mi licencia, este, cuando tenia como 17 años, con permiso y todo So, I'm gonna show you guys a little routine, we're gonna go to my dad's house, make sure you guys continue watching this video Pinche camarita, hija de su chingada madre Que rollo, que rollo raza, quien se acuerda aqui del mentado, Cholo, Cholo, a ver quien eres tu vato Mi nombre es Vito Soriano, y conozco a Flaco hace como 20 años Antes del accidente, ah Cholo Antes del accidente Choloso, tu cuando, tu cuando supiste del accidente de mi jefe, mi jefe ya estaba en mi hija, verdad Cholo Si, mi jefe estaba, mi jefe estaba en Pomona, Cholo, tenemos conociéndolo más de 20 años en la familia Cholo 20 años, 20 años, y ahora Cholo es como mi tío, él es el que le ayuda a mi jefe aquí, a los gallos, a los caballos, a los chivos, a los perros So Cholo helps out my dad 24-7 No hay un día que no venga el Cholo a charlar los animales Dijo el Cholo, llueva o truene He's here, taking care of the animals Este Cholo is a really, really cool guy He's been knowing me since I was a little kid My dad would be out here right now, but his back is hurting Dijo que ahorita salía And we're gonna ask my dad some questions Ah, para toda la gente que, que tuvo un accidente, que tiene accidentes, que están enfermos, este todo es posible, ah Cholo? Si, mon A mi papá le dijeron que mi papá no iba a poder caminar, ya Cholo, que más dijeron? Que no iba a caminar, que iba a quedar de aquí para acá inválido Que iba a quedar inválido, ah? Pero gracias a Dios, pasó algo milagro y empezó a mover sus piernas, se miraron un cambio en él Y él se, él lo que hizo superó a todo lo que tenía Cholo ¿Cuánto duras en echarle a los animales? Unos 45 minutos ¿45 minutos echándoles agua y comida o no más comida? Pura comida ¿Pura comida? Diles que ayer, ayer acabaste de limpiarles su bebedero, like a nice clean water on these roosters Sea lo que sea el Cholo bien sirvicial aquí en la casa, la neta Y aquí en la casa comen puros huevos orgánicos, mira, healthy stuff ¿Es de aquí la sandía o no? No, de la tienda Pero están buenas, eh? Sí ¿Qué han plantado aquí, Cholo, en la casa? Sandías, tomates, pepinos ¿Quién quiere? ¿Quieres tu pelas? Sí Tú ya no, Cholo Tú ya no, Cholo, déjate como hice toda el pedazo huey La mitad La mitad comillo a comilla La mitad La mitad Ya me voy a eficient Me parlo Esta es mi padre Mi padre ¿Verdad, papá? ¿Es el que cuida el rancho? El que cuida el cabrón. Papá, ¿cuántas veces ordenas la chiva? ¿Una vez? ¿O dos veces? ¿Tres veces? Depende. Ahorita porque los chiquitos no se caban la leche. ¿No se caban la leche? Hey guys, this is what I was telling you guys about my dad and my dad. He normally, he normally has a walker. ¿Pero cuántas walkers te cavas al año, papá? Unas dos. So, my dad goes through two walkers a year. So, every time he's out here in the ranch, he just uses like a stick or a cane. He's about a milk goat right now. He's gonna milk the goat. I'll show you guys right now. So, this is my dad's everyday routine. He has to come out here and milk the goats. We got one, two, three, four, five. Five big females that give milk. Papá, ¿se toma la leche o no? Ahorita no, no. He's not drinking milk today because it's kind of late in the afternoon. Normally, people drink goat milk early in the morning and those are called pajaretes. They put chocolate and alcohol and freshly squeezed goat milk. This is pretty good. One time I made a video here in the rancho. Remember that dogs like that milk and it's the best for dogs. Look. Fresh squeezed milk. The baby goat no se la toma toda, papá. So, the thing is that this baby goat does not drink everything that's in this, in her boobs. My dad has to squeeze the goat milk so it can produce more. Like an everyday thing. My dad normally drinks the goat milk but the dog is drinking it right now. That's why they're nice and healthy. We even got a Yorkie out here. Más guacas lecheras también. Guacas pinta lechera se oye bramar. Ah, ¿todavía te acuerdas como las agres, papá? Los tipos de don't know, mi padre era el Charro en el entonces. ¿Con cuál era el equipo de los charriabas antes, papá? Caporales. Caporales, Miraloma. Nacional. Nacional. ¿Dónde? Charriabas en Pico Rivera. ¿Dónde más? ¿Qué parte de México fuiste a charrear? Guadalajara, Zacatecas, Colina Ya, me arriesgué a charro completo Pero después del accidente Se le acabó el corrido Pero gracias a Dios estoy viendo aquí mi jefe Esta es una de las rutinas que hace cada día No hay ningún día que no falla Ordeñando las chivas Echándole a sus gallos, echándole a las vacas Cada día, ¿verdad? Acuérdate, ¿qué me dijiste? Si vas a tener animales Son como una persona Hay que tenderlos bien Como aquí pueden ver, miren Agua limpiecita, chivitos bien saludables Mi jefe anda aquí ordeñándolas Mi jefe normalmente los pone En una mesa donde las ordeñan Pero las chivas casi no saben Apenas las andan entrenando a ordeñar Ya que estén un poquito más mansitas Se las lleva a la mesa donde ordeñan ¿Tapa, cuántos chivitos tiene cada chiva? De uno hasta cuatro ¿Tú has tenido una chiva que tiene cuatro chivitos? ¿Qué? Look at that One of the horses right here from the ranch, guys Qué chingo de moscas Out here in the summer, guys It gets full of flies Full of flies Even inside the house Aquí en la ciudad de Miraloma ¿Cómo cuántos pollos cienes hay para...? ¿En total cuántos pollos cienes? Doscientos... 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 More in there All the way outside ¿Aquí hay doscientos... 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 250, 260 Just in this area right here ¿Y aquí cuántos va? Cuatrocientos... 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 A hundred and twenty pollos in here, guys They're all... Breeding pollitos We got a couple, man I got a couple He got more right here ¿De gallero cuántos años cienes, pa? Unos veinte tantos años ¿Cuántos años cienes el tenía? He's been breeding birds for like twenty-something years Since I was born I used to feed these guys And I used to water these guys And I was a little kid ¿Te acuerdas, pa? Con la me daban mis regañadas Yep But I was a really, really, really Strict guy But they all paid off He used to spank me He used to get me in trouble He told me You gotta be responsible And look at now They all paid off My dad keeps asking for cholo And look at what cholo's doing over there, guys Can you guys see cholo way over there? ¿Se pa qué andará haciendo el cholo, pa? Deja, voy a chequear a ver qué andará haciendo el cholo Even though my dad can't walk that good And all his health issues My dad still be working Right here at the ranch Look, guys He gots right here Un serrucho He be making these squares For the cages But I was saying that he goes over Two of these a year Mira como la zega He puts work in these At the ranch And here my dad got some more walkers He goes through them pretty fast My mom stays working here at the ranch, too My mom likes flowers And she likes all these type of plantas Amma, les ando, les ando, aquí a toda la gente Que como batallamos con mi papá, amma Este, como, como estuvo la cosa A ver, cuéntales I don't want to talk about that You want to talk about that I know that it's sad But you have to go See, see, D Yeah guys, she doesn't really want to talk about it And the family doesn't really like talking about my dad's accident Because it was a pretty sad thing But Lo bueno que aquí lo tenemos, Dao Lo tenemos aquí en vida Estamos todos juntos y como pueden ver mi papá anda allá atrás con sus animales esos son los ánimos de él todos los días a qué hora se levanta a echarle los animales a mi papá a las cinco y media de la mañana todos los días se levanta mi papá y como pudieron ver antes de que salga el sol no le gusta echarle mucho con el caliente del día y él se levanta bien temprano a las chivas ordena las chivas como pueden ver ustedes but my mom doesn't really want to talk about my dad's accident but you guys seen a little something about my dad you know anda luchando esta patola gente que está enferma diles a más que todo es posible y